No quiero hacer esto, pero esta es la única solución que va a mi problema Si doy este palo salgo de estos líos Son las 3 PM y el tipo no cede Voy a hacer desacate pa' mangar el FD Estoy desesperado, no hay trabajo Voy a bajar pa' abajo porque todo está duro Como comerse un ajo No invento nada que hacer En la banca de la tercera esquina es que el asunto se va a hacer Voy a mangar la escopeta Si el guacho inventa se le da un plomazo Y una galleta, ya estoy decidido Va a solucionar mi lío Voy a jalar un chip pa' estar más encendido Son las 5, es la hora del delito Dame el efectivo rápido pa' no se desangre un charco Él salió corriendo pero la poli lo ubicó Nada más le tiraron dos Uno en el pecho y el otro los sesos le voló Al otro día esa era la noticia Que al ladrón que matan era el hijo de Sofía Y delitos vienen y delitos van Todos te conducen hacia el funeral Esa vida fatal que tú llevas La sangre de Cristo es la de nueva Hey, oh La sangre de Cristo es la de nueva La solución no es el delito Sino que aceptes a Cristo El de otro que creía que nadie lo detenía Porque droga él vendía y punto él tenía Pero un día temprano cuando fumaba un habano Le dien para abajo un tipo de un negocio que él había hecho Él tenía que estar al acecho pero él creía que era un rey Y ahora te enterraron el cementerio escrito Rey Muchos de ustedes quieren vivir una vida fácil y rápida Tomando un camino que va escribiendo su nombre en una lápida El cementerio se está llenando de jóvenes que pensaron que el delito era la solución Pero se dieron cuenta que no era la solución Cuando sonó el cañón Unos mueren, otros sobreviven pero quedan en prisión La muerte te espera, si te desespera No acuda a lo malo porque no vale la pena Y delitos vienen y delitos van Todos te conducen hacia el funeral Esa vida fatal que tú llevas La sangre de Cristo te la denueva Hey, oh, la sangre de Cristo te la denueva La solución no es el delito Sino que aceptes a Cristo Ella era una estrella pa' su novio la más bella Así como era ella linda y hermosa También tenía una mente vanidosa Se le llenaban los ojos por cualquier cosa brillosa Deseaba lo del otro y lo que no tenía Un día de shopping se alocó A una que me entró Y todo lo que era pulsa se robó Pero a ella se le olvidó Que la cámara la grabó Y cuando iba saliendo La poli la agarró El delito te lleva a un conflicto El conflicto te lleva a su convito A ustedes les hablan de Jesús Si no hacen caso Después vienen corriendo con el cacazo Triste porque su vida es un fracaso Pero cójala el paso Que Jesucristo llena tu vaso A Jesús acude Él te ofrece vida De tu problema Él es la salida Y delitos vienen y delitos van Todos te conducen a ser funeral Es la vida fatal que tú llevas La sangre de Cristo te la denueva La sangre de Cristo te la denueva La solución no es el delito Sino que aceptes a Cristo Piensa bien antes de hacer las cosas Para que después no cometas un error Que perjudique tu vida entera Cristo es el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si Dios es por Él P.O.A. La Boa Jesús los récord ¡Gracias! 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 ¡Gracias!